Esta piadosa devoción carmelita es antigua y muy efectiva para ayudar a las benditas ánimas del purgatorio. Es una oración sencilla que fácilmente puede hacerse a diario en beneficio de las benditas ánimas del purgatorio. Deben saber que el ofrecimiento desinteresado que uno hace por las benditas ánimas del purgatorio es tan valioso para Dios que aún pidiendo solo por aquellos que no conoces, Dios le concede sus gracias también a tus familiares, amigos y conocidos. Por ello, les recomiendo pedir por todas las benditas ánimas del purgatorio y no solo por sus familiares, pidan por todas en general. Que Dios sabe a qué alma darle sus gracias, dado que hay muchas almas por las que nadie reza, ya sea porque hay familiares que no creen en Dios o porque, como muchos hoy en día, creen que después de muerto uno llega automáticamente al cielo por la infinita misericordia de Dios. Y pues en el cielo ya no necesita ni oraciones ni santa misa. Finalmente, Dios dará sus gracias a las almas más necesitadas y aquellas que a ustedes más le interesan. Pero necesita de nosotros para poder concederlas, puesto que las benditas ánimas del purgatorio no pueden rezar por ellas mismas. Pueden pedir a Dios por ti, por sus familiares, pero no por ellas mismas. Al no tener su oración eficacia sobre ellas mismas, no pueden salir del purgatorio. Es por ello que nos corresponde a nosotros, los vivos, rezar por ellas. Con ayuda de sus oraciones, la santa misa y los sufrimientos que ofrezcan por ellas les serán de mucha utilidad para purgar más rápido sus faltas y alcanzar pronto la luz perpetua. En esto se basa la comunión de los santos, en que todos los santos del cielo, las almas del purgatorio y los fieles que aún peregrinamos en la tierra nos encontramos unidos en comunión con Cristo. Los santos del cielo interceden por los vivos en la tierra. Los fieles en la tierra ofrecen sus oraciones, la santa misa y sus penitencias y sufrimientos por los difuntos que se encuentran en el purgatorio y se encomiendan a la intercesión de los santos. Los difuntos en el purgatorio también interceden y ofrecen sus oraciones en nuestro favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros. Que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo. Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados. La libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros. Que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo. Los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados. La libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el eterno descanso, y luzca para ellos la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Desde el profundo abismo de mis penas, aticlamos Señor de noche y día. Oye, mi Dios, los incesantes ruegos de un corazón contricto que se humille. Estén gratos y atentos tus oídos, a mi voz lamentable y dolorida. A ti mis ayes y gemidos lleguen, pues a escucharlos tu piedad se inclina. Si siempre ha irado tus ojos divinos sobre las culpas de los hombres fijas, ¿quién estará confiado en tu presencia confundiéndonos sólo ante tu vista? Mas la eterna palabra de tu seno, que aplaque espero tus terribles iras, porque son inefables tus promesas y que tus gracias pecador invitas. Así, aunque mi alma congojada gime, contemplando el rigor de tu justicia, por tu palabra la indulgencia espera de la que la hacen culpas tan indigna. Oh pueblo electo, de mañana y noche, en todos tus peligros y fatigas, acógete al Señor con la confianza que en su ley soberana nos intima, porque es inagotable su clemencia, se muestra con los flacos compasiva, de todas sus miserias los redime, y siempre que le clavan los auxilia. Este Dios abrevia el tiempo en que logre Israel su eterna dicha, cuando de tus pecados las libere, que con tanto rigor la tiranizan. Encomendémonos ahora a las almas del purgatorio y digamos, Almas benditas, nosotros hemos rogado por ustedes, que son tan amadas de Dios, y tan seguras de no poderlo más perder. Rueguen por nosotros, miserables, que estamos en peligro de condenarnos para siempre. Dulce Jesús, da descanso eterno a las benditas almas del purgatorio. Rueguen por nosotros, miserables, que estamos en peligro de condenarnos para siempre.